Hoy hemos recibido los fondos de la asistencia del fondo fiduciario, 2.500 millones, y hemos comenzado a realizar los pagos pendientes. En el caso, hemos pagado el rango 4 del mes de marzo, que eso implica aproximadamente 658 millones, y también estamos pagando el rango 1 y el rango 2 del mes de abril. El rango 1 son 717 millones y el rango 2, 673 millones. Van a estar disponibles a partir de mañana en los cajeros del banco. Estamos haciendo las transferencias dentro de estos montos al instituto para que se proceda a los pasivos del rango 1, del 4 y del 1 y 2, respectivamente. La prioridad que sigue es abonar a todo el grupo de salud, que por una ley, primero fue un DNU y una ley, tienen que cobrar todos juntos, y la semana próxima el gobernador le da una instrucción de que se dé prioridad a salud para la próxima semana en función de los ingresos. Policía está incluido desde siempre, desde el último año, y además por los montos, está incluido el rango 1. Antonio, ¿cuándo llegan los otros 2.500 millones de pesos? ¿Ya tienes fecha eso? Está previsto para el mes de julio. No tenemos exactamente la fecha, pero en el mes de julio sería la segunda cuota. ¿Y Chubut qué proyección hace para pagar los aguinaldos, que es algo que se viene también? Es un tema que todavía no está definido y el gobernador va a dar las instrucciones precisas en función a las proyecciones de ingresos, que sabemos que estamos con una caída en los ingresos de regalías, que van a mejorar en alguna medida por el decreto del barrio El Criollo, y también tenemos que evaluar cómo impacta la coparticipación y los ingresos propios.